Para mí, Neo es mi colega. Chica, para mí es mi mejor amiga. Leo es un gran apoyo. Para mí, Nelo es como mi hermano mayor. Para mí, mi perrita es como mi hija. Desde el Ayuntamiento de Utrera se constata que en verano, coincidiendo con las vacaciones, sigue dándose un aumento en el número de animales recogidos por el Servicio Municipal. No abandones. No abandones.